Muy bien, acá estamos buscando el sistema de ecuaciones que se puede crear basado en la información que se suministra. Así que te invito a que todo lo que está allí planteado lo analices bien, lo interpretes bien para poder traducir eso de ese lenguaje verbal al lenguaje matemático. No te piden que resuelvas el sistema de ecuaciones, te invito a que lo hagas por si acaso también para seguir practicando, pero la idea es llegar a cuál de esas representa esa expresión. ¿De acuerdo? Pausa el video. ¿Listo? Ahora vamos nosotros. ¡Empezamos! ¡Listo! Queremos el sistema de ecuaciones que representa esa situación. Entonces, hay cositas que hay que tener presente, ¿ok? Sabemos que hay una caja de cartón que contiene 144 cajas pequeñas. Sabemos que en total hay 144 cajas pequeñas, ¿ok? Después dice, algunas pesan un cuarto de libra y otras pesan media libra. Ahora, para una libra, cuando hablamos de un cuarto o media libra, podemos llevarlo a decimales o a fracciones. Así que por ahora no lo vamos a hacer. Te lo digo es porque por ahí en las alternativas hay decimales presentes y puede que esté relacionado con eso. Seguimos. Q y M representa respectivamente el número de cajas de cuarto de libra y de media libra. Pero entonces, si son cajas que tienen ese peso, esa masa, algunas pesan un cuarto de libra y otras pesan media libra. Y Q y M son las cajas, el número de cajas. Presta atención a esto. El número de cajas de un cuarto de libra y media libra se representan con Q y M. Y son 144 cajas en total. Mira, si Q son la cantidad de cajas que hay de cuarto de libra, M son la cantidad de cajas que hay de media libra. Y tú sumas eso, como allí dice que Q y M representan número de cajas. Si tú sumas estas cantidades por ser número de cajas, tiene que dar 144 porque Q y M son número de cajas. ¿De acuerdo? Ahora, después dice el contenido total de la caja completa es de 51 libras. Tú dices, bueno, si son en total 51 libras. Voy a poner aquí, estos son número de cajas y acá tendríamos cantidad de libras, número de libras. ¿Ok? Son 51 libras. Tú dices, pero es que entonces, si son Q cantidad de cajas de un cuarto de libra, un cuarto de libra, la cuarta parte de algo se representa como un cuarto. Lo puedes representar así o un cuarto es de la mitad de uno. 0,25. Si esto sería la cantidad de libras de estas cajas, ¿qué haces tú? Ok, si tú tienes Q cantidad de cajas por 0,25 libras que pesa cada una, el resultado de esto te daría el peso de esas cajitas de cuarto de libra. ¿Me explico? Si yo te digo, mira, fueron 60 cajas de cuarto de libra. ¿Cuánto pesan esas? Tú dices 60 por 0,25, tú sacas la cuenta y te dices 15 libras y listo. ¿Por qué? Porque multiplicaste eso por esta cantidad, el número de cajas por el peso de cada una. Por lo tanto, aquí lo vamos a multiplicar por 0,25. ¿Por qué? Porque es el número de cajas de cuarto de libra, ¿ok? Por lo que pesa cada una que es 0,25 libras que es esta ecuación. ¿Más quién? El número de cajas que pesa media libra por el peso que tiene cada una de ellas que es 0,5. Básicamente, mira cómo tenemos allí el sistema de ecuaciones. La sumatoria de las cajas Q más M tiene que dar 144. Lo que va a ser básicamente el producto. Esto te dice cuánto pesan las cajas de cuarto de libra. Esto te dice cuánto pesan las cajas de media libra. Y todo eso debe pesar 51 libras. ¿Qué puedes terminar de también hacer tú acá? Mira que básicamente tú podrías decir esto. Si tú resuelves aquí el sistema de ecuaciones, tú vas a saber con exactitud cuántas cajas habían de cuarto de libra y cuántas cajas habían de media libra. Te invito a que también hagas ese trabajo. ¿Cómo puedes hacerlo de manera directa y práctica? Mira lo que te invito acá. Si tú multiplicas esta por 4, 0,25 por 4 da 1, 0,5 por 4 da 2 y queda esto de manera lineal. Te ahorras los decimales. Mira, 0,25 por 4 quedaría 1, quedaría Q sola. Después, 0,5 por 4, 0,5 es la mitad de 1. Si tú multiplicas esto por 4, multiplicas esto por 4. 4 entre 2 daría 2. ¿Sí? 0,25 por 4 es 2 veces M y esto sí quedaría por 4. 51 por 4 serían 204. Quiere decir que tú podrías trabajar este sistema de ecuaciones con esta primera ecuación y con esta de acá que es equivalente a esta. Esta y esta son equivalentes. La multipliqué por 4 es lo mismo. ¿Ok? Si multiplicas el lado izquierdo y el lado derecho. Ahora, ya sabemos que la respuesta correcta aquí sería para nosotros la alternativa B. ¿De acuerdo? La alternativa B es la respuesta correcta. Ahora, vamos a resolver el sistema de ecuaciones rapidito. Esto sería Q más 2M igual a 204. Voy a resolver una sola. ¿Por qué? Porque tú puedes aplicar reducción. Mira que tú puedes multiplicar por menos una de estas. Tú multiplicas por menos esta. Por ejemplo, menos acá. Menos acá y menos acá y suman las ecuaciones. Sistema de ecuaciones por reducción. Q y menos Q se van. Menos 2M más M que haría una sola M negativa. 204 le resta 144. Va a dar negativo porque el mayor es este. Y si a 204 le resta 144, ¿qué quedaría? Aquí 0. 10 menos 4 es 6. Que harían 60, ¿cierto? Por menos 1 a ambos lados. M es 60. La cantidad de cajas de media libra son 60. ¿Cuántas tienen que haber de cuarto de libra? ¿Cuánto le sumas a 60 para tener 144? 84. Rapidito. Mira cómo tenemos el sistema de ecuaciones resuelto. 80 más 60 es 140. Con 4. 144. Sin problema podríamos saber entonces que estos dos cumplen. Estas dos cumplen este sistema de ecuaciones. ¿Será esto cierto para la otra ecuación que teníamos allí desde el principio? ¿Recuerdas que era, como están las opciones, 0.25Q más 0.5M debería dar 51? Bueno, ahí, si colocas aquí 0.25Q, que es 84, más 0.5 por el valor de 60, eso tiene que dar 51. La mitad, 0.25 es la cuarta parte. La mitad de 84, 42. La mitad de 42, 21. ¿Qué quedaría aquí? Que esto es 21. 0.5 por 60 es la mitad de 60. 21 más 30 es la mitad de 51. Sí. Entonces estas dos son la cantidad de cajas de media y de cuarto de libra. ¿Te pega que lo resolviera? No. Pero estamos practicando. Mira cómo el sistema de ecuaciones se puede escribir como la opción B o se puede escribir como lo teníamos acá, como esta alternativa. ¿De acuerdo? ¿Te gustó? ¿Entendiste? Nos vemos en el siguiente ejercicio que todavía quedan para practicar álgebra. Vamos. Chao.